Manta vivió por todo lo alto el Festival Mundial del Atún. Aquí te contamos lo más toque de este evento que se realizó desde el 1 hasta el 12 de mayo, reafirmando que somos la capital mundial del atún. Inauguramos el festival con buena música y un cóctel de bienvenida. Tuvimos interesantes jornadas académicas para aprender todo sobre el atún y su importancia económica para Manta. Vivimos todo un día de diversión con el TunaFest. Además, concursos con simpáticos nombres como Pesca Atún, Dilo Atún Manera, Pinta Atún Modo y Atún Listo. Además, disfrutamos del hamburgatún con color y algarabía. Elegimos a la reina del Festival del Atún, dignidad que recayó en Valeria Vélez. Tuvimos las exhibiciones de un atuncito de arena con figuras mágicas. Hubo el Cocinatún con la preparación de exquisitos platos a base del atún. Concluimos este gran evento con el festival gastronómico y musical Al Tún Tún, con sabrosa comida y al ritmo de Don Medardo y sus players. Fue así como nuestro producto estrella siempre estuvo a tu lado.